Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Agenda Lima? Bienvenidos a la edición del día de hoy. Tenemos mucha información para ustedes. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que con 15 o 20 soles pueden participar en las escuelas deportivas? Pues se lo contamos a continuación. Esto y mucho más porque tenemos también información sobre la obra Aztrágalo y sobre el concierto Vibra Perú. Quédense en Agenda Lima que comienza a continuación. Usted puede ser parte de una de las 26 disciplinas deportivas también en invierno con solo 15 o 20 soles. ¿Quiere más información? Se lo contamos de inmediato en Agenda Lima. Con 15 o 20 soles mensuales, realiza la mejor inversión practicando algún deporte o inscribiendo a sus hijos en distintas disciplinas como básquet, fútbol, llevando a los pequeños también a clases de psicomotricidad o de boxeo, entre otras. Me parece excelente que la municipalidad dé ese tipo de deportes a un costo bastante económico, en realidad, porque sí los niños de todos los recursos lo pueden aprovechar. Claro que sí, invitarlos a todos los padres, ya que el deporte es bueno para los niños, para adolescentes y nada. Y aparte aprovechar los ambientes como la infraestructura, la economía también. Ambientes seguros en distintas sedes de Lima Metropolitana. Puedes encontrar los talleres de la municipalidad en Pachacamac, Comas, Independencia, Cercado, San Juan del Urigancho, El RIMAC y mucho más. Y quise aprender en defensa personal, porque no sabía pelear, por eso le dije a mi mamá que me ponga en boxeo. Sí, yo les recomiendo que se inscriban acá, porque aquí se enseña bien. Tenemos sedes en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Las escuelas están desde el mes de enero y las vamos a mantener durante todo el año hasta diciembre. Y así se va a seguir renovando para que los niños puedan tener su espacio de actividad física. Anímate a inscribir a tus hijos creándoles disciplina, compromiso y perseverancia a través de las escuelas deportivas de la Municipalidad de Lima. Más información en el Facebook de Lima Deportes. El teatro inclusivo sí existe. Te invitamos a las funciones de la obra testimonial Aztrágalo, presentado por Anabelí Pajuelo, una actriz con displasia que nos muestra que no existen límites para brillar en el escenario. Ella y su equipo los esperan en esta obra que se presenta en el Teatro Ricardo Blume, que dan dos funciones, los miércoles 27 de abril y 4 de mayo a las 8 de la noche. En la mesa de diálogo o en la plataforma, digamos, la importancia de la accesibilidad y las oportunidades que necesitamos las personas con diversidad funcional o discapacidad y todo el potencial que llevamos adentro. Aztrágalo es un testimonial que de alguna forma también denuncia la mala práctica de la ortopedia y medicina realizada en el Perú hacia nuestras infancias entre la década de los 70 y los 80. Aztrágalo es el proyecto ganador de los estímulos económicos para las artes 2021 del Ministerio de Cultura. Date una vuelta por el teatro y disfruta de la obra. Puedes adquirir tus entradas a través del link que aparece en las biografías de Instagram de Opaloteatro o Capaz Perú. Y si quieres ir a un concierto, no te puedes perder el que se viene para este 30 de abril. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? De Agenda Lima estamos en la Plaza Arena del Jockey Club porque este 30 de abril va a haber un súper concierto y todos los detalles, por supuesto, se los tenemos en Agenda Lima. A la conferencia asistieron los exitosos hermanos Méndez. Anunciando lo que se viene para este show. Vamos a darle para que relaje, punto y movimiento y muéveme tu cuerpo. Estoy feliz de poder estar al lado de grandes artistas nacionales. Y esperamos este 30, te esperamos todo Lima para divertirnos. A toda la gente, vecinos y comunidad de Agenda Lima, un abrazo primero para ustedes. Y los esperamos también, por supuesto, que se animen a venir al Vibra Perú este 30. No se lo pueden perder. Porque ellos son los... Y te lo dice los... ¡Méndez! El espectáculo se realizará en el Jockey Club. Ya puedes comprar tus entradas en Teleticket desde 49 soles. Entre los artistas estará también Amy Gutiérrez. Agenda Lima. Agenda Lima, qué lindo que estén aquí. Y los quiero invitar a todos a que puedan venir a pasar una noche increíble este 30 de abril aquí en Plaza Arena. Festival Vibra Perú, donde van a estar muchos artistas peruanos. Claro, no te contaron mal, no te voy a negar. Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Un poquito, pero ya ese día lo van a escuchar completo. Así que ahí nos vemos. William Lunes, otro de los artistas que estará en concierto. Puesto Niña Chay, Niña Chay, Mi Valentín, Vienes y Te Vas, No Me Mientas, Te Amaré, Te Amaré. Y todas las canciones para ustedes, mi público lino. Y no solamente ellos, sino todos los artistas de todos los géneros que vamos a estar aquí. Y eso es lo más hermoso. Hay para todos los gustos. Y Vibra Perú tiene ese objetivo de que todos nos juntemos y hagamos de esto un éxito. Un beacito, pues. Ah, yo no quiero verme contigo. Vienes, vienes y te vas a recorrer tu carita bonita. Cierro los ojos y sueño que estás conmigo, mi linda guaguita. No sé si me recordas o por dónde estarás. Solo sé que siempre serás, mi linda guaguita. Apuntes a la diversión con este gran show, este 30 de abril en el Jockey Club. Tenemos también una opción cultural para resaltar lo nuestro. La exposición Puedo Caminar, Puedo Volar, Artistas Amazónicas Contemporáneas y la Defensa del Buen Vivir se expone en la Galería de Arte Limac en el Museo Metropolitano, ubicado en la Avenida 28 de Julio en el Cercado de Lima. El arte de 26 mujeres indígenas plasmado en pinturas, bordados, cerámicas, cantos y mucho más. Cuentan sus vivencias, los mensajes de conservación a la naturaleza y también un alto a los maltratos a nuestro medio ambiente. Como este mural que muestra lo ocurrido en el derrame de petróleo en Ventanilla. Te invitamos a venir a la Galería de Arte Limac abierta de martes a domingo. Ingreso libre para todos ustedes. Los invitamos para que vengan con sus hijos a disfrutar de la cultura. Te invitamos al Museo Metropolitano de martes a domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. La exposición va hasta el 29 de mayo. Muchas gracias vecinos de Agenda Lima. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haberse conectado a esa transmisión y también los invitamos a comentar, a compartir para que muchos más vecinos se enteren de las actividades que tiene la Municipalidad de Lima para todos ustedes. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!